qué hermosura sí, ahí, estaba viendo pero tiene un quintón acá el abuelo ¿cómo se llaman los abuelos? contame, espera, espera no, no, pero decime así, me acuerdo después, porque si no Faccini, Rubén Faccini ¿y la abuela? Marta Niemi Marta Niemi y Rubén Faccini ay, qué lindo ¿y el nombre tuyo es? Cristina Cristina, ¿cuánto? Gómez, pero la camisería es Sanel Cristina Sanel Cristina Gómez de Sanel ¿así es? bien ¿cómo sabe cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo viniste a la fiesta de la comuna de acá de Larazá? ajá yo te conté que mi hermano está haciendo la primaria ajá mira vos, bueno, yo por ahí me pierdo chau, ¿a dónde se van? ¿se van a matar pollo? no, ella se va a la escuela a trabajar ah, bueno y aquellos se van a a ver el bebé, a ver el bebé a ver el bebé a ver el bebé ¿este es tu dietito? yo soy idiota a ver, a ver, a ver ¿puedo mirarla? esta es idiota ¿y qué va a decir la abuela? ¿cómo se llama? Tatiana ¿Catiana o Tatiana? Tatiana Tatiana ay, qué lindo ¿cuánto tiene? 29 ay, qué chiquita por Dios bueno gracias por el obsequio no, por favor no, vengo siempre nada más que siempre ando a las apuradas pero hoy vine a hacer el jueves así que chau, chau ¿te gusta la carnicería acá? sí ah, bueno vamos a hacer un poquito de bulla acá ay Dios, salgo lugar de espera y todo ah, camisería y gauchito chau chau